A la Unión Patriótica le mataron dos candidatos presidenciales, le mataron a Jaime Pardo Leal que fue el primer candidato presidencial de la Unión Patriótica y que era el líder del partido y le mataron también a Bernardo Jaramillo Bosa que también fue candidato presidencial de la Unión Patriótica. En la misma campaña presidencial asesinan a Bernardo Jaramillo Bosa, asesinan a Carlos Pizarro y Carlos Pizarro llevaba solo 30 días en la vida civil porque 30 días antes habían firmado el M19, los acuerdos con el gobierno y había entregado las armas y Carlos Pizarro participó en política como candidato a la alcaldía de Bogotá y participó en política después como candidato presidencial y es asesinado solo 30 días después de que el M19 entrega las armas. Y también en esa misma campaña presidencial asesinan a Galán. ¿Y por qué ocurre eso? Pues por un problema que ha existido pues siempre en Colombia y es que no se puede participar en política porque es muy costoso y porque también si usted intenta representar intereses diferentes a los que han gobernado siempre lo más seguro es que sufra amenazas o sea amenazado o lo terminen matando. Un ejemplo es Aida Bella. Si usted era en la Unión Patriótica en los 80 y no lo mataron, o si usted era en la Unión Patriótica y decide dejar de participar en política para que no lo mataran. La otra opción también era pues que terminara exiliada o exiliado en otro país. Aida Bella en los 90 fue concejal de Bogotá por la Unión Patriótica y sobrevivió a un atentado con un rocket que le hicieron en la 26 aquí en Bogotá. Después de ese atentado se exilia en Europa y vuelve solo hasta hace tres años cuando ocurre la firma del acuerdo en el Teatro Corón. Y ahora pues es senadora de la República. Entendiendo esta primera parte es pues importante comprender en términos militares cuál ha sido la evolución de las FARC desde su surgimiento en 1964 hasta la entrega de armas entre el 2013 y el 2014. Como pueden ver en la gráfica las FARC no era nada, bueno, era un grupo residual por lo menos hasta el 81-82 y a pesar de que era un grupo residual en términos militares es en esa época que se firma el primer acuerdo con las FARC, el acuerdo de la Oribe. Es precisamente entre el 82 y el 2002, sobre todo en los 90 que las FARC crece de manera exponencial hasta su pico más alto que es en el 2002 cuando llegaron a ser, según cifras oficiales, por lo menos 20 mil efectivos militares. Y es a partir del 2002 por el Plan Colombia, por la política de seguridad democrática, por el Plan Patriota, por el Plan Consolidación, por la serie de planes que se empiezan a implementar en el país a partir de la reingeniería que significó Colombia para las FARC, que pues las FARC empiezan a retroceder y empiezan a reducirse también de manera exponencial. Es en los 90 cuando las FARC crecen en términos militares, pues que seguramente sus padres recuerdan las tomas de pueblos cada semana, los juegos de bancos, los ataques en las ciudades, por ejemplo, algo que pueden recordar muchas personas y que es fácil encontrar en internet, es un ataque con un roquetazo que le hacen a la CDF de Gana acá en Bogotá. Se empiezan a tener frentes urbanos en diferentes ciudades del país y dejan de ser una guerrilla para empezar a convertirse en un ejército regular. ¿La diferencia cuál es? Pues que ya no son 20, 30 guerrilleros escondidos esperando emboscar a un grupo de soldados, sino que llegaban a una base militar dos mil, tres mil guerrilleros y pues acababan con la base militar y se llevaban de prisioneros 200, 300 soldados. Es en los 90 que ocurre eso y es en los 90 que precisamente también se consolidan las convivir. Digamos que en las redes sociales se repiten mucho que Álvaro Uribe Vélez fue el que creó las convivir, pero eso no es así. O sea, las convivir surge como un decreto presidencial del gobierno de César Gaviria y las convivir en términos generales son empresas de seguridad privada a las que se les permitieron usar armas largas de uso exclusivo de las fuerzas militares. Bajo el pretexto de que la fuerza pública no tenía la capacidad logística para cubrir todo el territorio nacional y prestarle servicios de seguridad a los civiles. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, es en Antioquia donde se desarrollan de manera más, pues impresionante, convivir en todo el departamento. Y desde la gobernación se promovió el desarrollo de convivir, que en muchos casos esas convivir se convirtieron en esos años en grupos paramilitares. ¿Qué hace un grupo paramilitar? Un grupo paramilitar, pues es un grupo que ataca a los civiles con Sevilla y funciona, bueno, está en función de intereses privados, sobre todo de terratenientes, de empresas transnacionales. Por ejemplo, Salvatore Mancuso se convierte en comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero pues él era un tipo, era lo que ellos llaman, era gente de bien de Córdoba, y Salvatore Mancuso es el único comandante de las Autodefensas que Álvaro Uribe acepta la que conoce. ¿Por qué? Porque los Mancuso y los Uribe se conocen de toda la vida. ¿Por qué pongo la columna del joven Iván Duque cuando tenía la edad de ustedes? Porque en los 90 él escribe una columna de opinión en un periódico, creo que era un periódico liberal, en donde precisamente en la columna está criticando la política del gobernador Álvaro Uribe, y en donde en esa columna él explica que muy posiblemente eso va a llevar a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Que es finalmente lo que ocurrió, o sea, el problema con las Convivir es que muchas se terminan convirtiendo en grupos paramilitares que son protagonistas de masacres en todo el país, y muchas terminan incorporándose a lo que se llamaron las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Y qué son las Autodefensas Unidas de Colombia? Pues fue una confederación nacional de grupos paramilitares que respondían a una sola comandancia, y en la cabeza de esa comandante estaba Carlos Castaño. ¿Qué es lo que ocurre con estos grupos paramilitares durante los 90? Mientras las FARC y el ELN están creciendo en términos militares, pues que ellos también empiezan a crecer. A finales de los 90 las Autodefensas Unidas de Colombia eran por lo menos 10.000 efectivos. ¿Y cuál es el problema? Pues que realmente las Autodefensas no combatían a la guerrilla como se suele creer. Las Autodefensas empezaron a practicar de manera sistemática masacres en toda Colombia. De las 1.982 masacres contadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, por lo menos 1.100 son responsabilidad del paramilitarismo. 343 son responsabilidad de grupos guerrilleros. 158 son responsabilidad de la fuerza pública, sea ejército o policía. Por lo menos 20 han sido identificadas como masacres en donde participaron activamente miembros de la fuerza pública y miembros de grupos paramilitares. Y en 290 no se sabe exactamente que grupos las perpetuaron. Y una masacre que es, llegar a un pueblito de esos que aparecen en el mapa, reunir a toda la gente del pueblito y por ejemplo, empezar a matar de manera concebicia a 30 o 40 personas. Y cuando digo concebicia, ¿qué es? Cortarle la cabeza a un campesino y jugar con la cabeza fútbol, por ejemplo. ¿Y eso con qué propósito? Pues si usted les pide en ese pueblo y usted presencia eso y le dice que se tiene que ir o si no le va a pasar lo mismo, pues usted se va y deja todo botado. Y después de que desocuparon un montón de pueblos, sobre todo en el norte del país, lo que ocurrió en todos estos años fue que empezaron a llegar terratenientes, los que después fueron futuros palmicultores o ganaderos y se quedaron con esas tierras. Las autodefensas entregaron las armas en el 2006, después de que se implementa lo que se llamó la ley de justicia y paz. La ley de justicia y paz se implementa en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la bancada que votó esa ley de justicia y paz fueron los 60 congresistas que fueron metidos a la cárcel por sus relaciones con el paramilitarismo. Lo que se llama la parapolítica, ¿qué es? Pues que estos congresistas llegaron allá porque estos paramilitares que empezaron a practicar masagres en toda Colombia obligaron a mucha gente a votar por ellos. ¿Para qué? Para llegar al Congreso y cuando uno revisa las leyes que votaron estos congresistas pues en lo único en lo que estaban de acuerdo todos y en lo que votaban de manera juiciosa era en la ley de justicia y paz que al final ¿en qué se convirtió? Pues en una ley de artistía al paramilitarismo. Si ustedes revisan las declaraciones de cualquier líder del uribismo hoy en día normalmente sacan pecho y dicen que pues que ellos también hicieron procesos de paz y que su proceso de paz modelo fue este. Pero realmente cuando uno se pone a revisar lo que ocurrió fue que la mayoría de las 30 mil personas que entregaron las armas en esos años volvieron a incorporarse a grupos paramilitares en los años siguientes. Ya no están organizados de la misma manera como se organizaron en tiempos de las autodefensas unidas de Colombia. ya son grupos diferenciados que no tienen alcance nacional pero siguen pues con prácticas paramilitares. Uno de los grupos más grandes que hoy llaman bandas criminales es el Clan del Golfo. Según esa gráfica que hay ahí hacen presencia en 250 municipios pero esa gráfica es vieja. Hoy en día se habla de que el Clan del Golfo puede estar por lo menos en 400 municipios del país de 1.100 municipios que tenemos. ¿Qué son prácticas paramilitares? Prácticas paramilitares es por ejemplo el policía que amaneció colgado en la Caracas con 61 hace unas semanas. ¿Sí? Prácticas paramilitares que son pues las casas de pique que hay en diferentes lugares del país, que hay en Bogotá también y que hay reportadas en varias localidades. ¿Y qué es una casa de pique? Pues una casa de pique es un lugar donde lo llevan a usted, lo parten en pedacitos para después repartir sus pedazos por todo el barrio y así mandarle un mensaje a toda la comunidad del barrio. ¿Y el mensaje cuál es? Pues que si usted no hace lo que el grupo armado quiere que usted haga, pues le va a pasar más o menos lo mismo. Ahora, paralelo a el crecimiento de la guerrilla, paralelo a el crecimiento del paramilitarismo y su posterior desmovilización, paralelo a las masacres. Ocurre otra cosa y es que en esos años se implementa lo que se llamó el Plan Colombia. ¿El Plan Colombia qué es? El Plan Colombia pues fue el apoyo técnico, tecnológico y financiero del ejército de los Estados Unidos al ejército colombiano para evitar que se perdiera la guerra. El Plan Colombia fueron por lo menos 10 mil millones de dólares en recursos y esos 10 mil millones de dólares por lo menos 7 mil millones fueron para asistencia militar. Es con ese Plan Colombia que la Fuerza Pública salta en esos años, estoy hablando más o menos de 1998 al 2002, de 120 mil efectivos a 500 mil efectivos. Es en esos años que la Fuerza Pública, por ejemplo, compra la flota de helicópteros de élite que tiene hasta el día de hoy. Es en esos años que renueva toda su flota también de aviones de guerra y empieza a comprar esos superducanos que tienen bombas de 500 kilos y demás. Pero, digamos, además del Plan Colombia, en el 2008, después de que el gobierno ecuatoriano termina un acuerdo militar con el ejército estadounidense, le entregamos en el gobierno de Álvaro Vídeo Vélez siete bases militares a los estadounidenses para que las pudieran usar como quisieran. ¿Y qué es lo que pasó con el Plan Colombia finalmente? Pues que empezaron a ocurrir también violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, esta noticia que es de 2015, que cuando se comprobó que soldados estadounidenses violaron, abusaron sexualmente de por lo menos 54 niñas en Belgrano, cerca de la base esta de Tolia Mayda. ¿El problema cuál es? Que en el acuerdo militar está explícito que no se puede juzgar a soldados estadounidenses bajo la justicia colombiana. Que en teoría los tienen que juzgar la justicia militar estadounidense. Y eso, pues, se presta para que finalmente no les pase nada si cometen un crimen. Además de todo lo que les he comentado, digamos, también es importante entender, pues, que la guerra es muy, pero muy costosa. Y eso no sería un problema si fuera una inversión productiva. Bueno, el problema con la guerra, que es muy costosa. Cuando digo muy costosa, es que un soldado le puede costar a la nación por lo menos 20 millones de pesos mensuales. Por ejemplo, un universitario de la nacional le cuesta a la nación 8 millones de pesos mensuales. Con lo que nos gastamos en un soldado, educamos por lo menos a dos universitarios. Lo que les digo, es una inversión improductiva. Una bala no puede hacer otra cosa que matar. Y es una inversión, además de improductiva, pues, costosísima. Y si usted tiene un ejército como el que se montó acá dentro del Plan Colombia, que solo es comparable con el ejército brasileño. El problema es que Brasil es la mitad del continente y tiene 10 veces más personas que nosotros. Pues, usted no puede desmontarlo fácilmente. O usted lo tiene que poner a hacer algo. Y, pues, por ahora no saben hacer, bueno, pues, lo único que saben hacer es la guerra. Otra cosa que ocurre en estos años y que, pues, realmente no ha terminado, es lo que llaman, lo que son mal llamados falsos positivos. Los falsos positivos, ¿qué son? Civiles asesinados y hechos pasar por guerrilleros dados de baja en combate. Las cifras más conservadoras hablan de por lo menos 3.500 víctimas durante los gobiernos del uribismo. ¿El problema cuál es? Pues que las cifras de las mismas organizaciones de víctimas hablan de por lo menos 10.000 víctimas durante el 2002 al 2010, más o menos. Los falsos positivos son, finalmente, pues, terrorismo de estado. ¿Por qué? Pues porque había incentivos perversos para presentar resultados. Y esos incentivos perversos se prestaron para que muchos soldados o comandantes de rango medio que no tenían el control suficiente, pues, hicieran, pues, por presentar resultados y por las exigencias de los que estaban más arriba de ellos, pues, violaran los derechos humanos y, pues, violaran con el derecho fundamental de muchos ciudadanos que es la vida. Bueno, lo que se dice aquí con claridad es que el delito de falsos positivos creció entre el 94 y el 2001. En esa época en que creció las guerrillas, en las que creció las masacres, en las que creció el paramilitarismo, en las que se implementó el plan Colombia, creció 422%. Y, entonces, así se entiende mejor cómo seguramente sus papás se acuerdan o los que, pues, están más viejos se acuerdan de que todos los días en noticias se decía que se mataron tres guerrilleros en no sé dónde, se mataron dos guerrilleros en no sé dónde, se mataron otros no sé cuántos guerrilleros en no sé dónde. Eso se entiende mejor y, pues, la verdad es que no se mataron tantos guerrilleros como se dijo. Este mapa también es importante porque demuestra lo que pasó con las guerrillas y, sobre todo, con las FARC en medio de la implementación de la política de seguridad democrática. En el 98, las guerrillas hacían presencia en el centro del país, sobre todo en Cundinamarca y, pues, en Bogotá, precisamente. Como les había comentado, existía un frente urbano de las FARC en la ciudad, existían frentes alrededor de la ciudad también. Yo lo he comentado en mis clases, cuando uno sale a USP y se da cuenta de que hay puntos militares mirando hacia los llanos porque, militarmente hablando, se creía que la FARC iba a llegar por ahí, por USP. Pero, con la implementación del Plan Colombe de la política de seguridad democrática, lo que ocurre es que repliegan a su retaguardia, sobre todo al sur del país y a las zonas de los llanos orientales y la zona montañosa del norte de Santander y Boyacá y Magdalena Media. Bueno, al replegar a las guerrillas a la zona rural, pues, se crea la percepción en la ciudad de que la guerra se está ganando. Y, pues, la verdad es que no se estaba ganando, solo, pues, se había recuperado la iniciativa estratégica, pero era una guerra imposible de ganar, sobre todo por las características de nuestro territorio. Lo más importante es entender que se crea la percepción de que la guerra se iba ganando y que estábamos en el fin del fin, como lo decía un comandante de las fuerzas militares en esa época. Pero, en términos prácticos, pues, la guerra pudo seguir y va a seguir, como van las cosas, pues, por las próximas décadas. Cuando se habla, entonces, de la implementación del Plan Colombia, de la política de seguridad democrática, se habla, sobre todo, de golpes contundentes a la cúpula de las FARC. Y que ocurre en esos años, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando Juan Manuel Santos fue su ministro de Defensa, y en los primeros años del gobierno de Juan Manuel Santos. Esto también ayudó a la percepción de que la guerrilla estaba acabada, pero, pues, al ser una organización horizontal, descentralizada, de carácter nacional, pues, la guerrilla se fue renovando. Y, digamos, en términos prácticos, eso explica las razones para llegar a la decisión de los diálogos. Recordando que, pues, que Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. O sea, era el tipo que estaba al frente de todos estos golpes militares que se le dio a las FARC. Y el mismo tipo es el que toma la decisión, pues, ya de Estado, de que lo más práctico y lo más responsable es terminar el problema de manera dialogada. ¿Y por qué? Pues, porque, bueno, eso estaba justificado y partía de una serie de principios. El principal es que la solución militar es mucho más larga y dolorosa. O sea, usted no puede ser tan irresponsable de dirigir a un país a una guerra que seguramente se va a demorar muchas décadas más y que nos va a causar muchísimos más muertos de los que ya nos ha causado. Una de las ganancias más importantes de estos últimos tres años es sobre todo los muertos que nos hemos ahorrado. A pensar de que por lo menos en las últimas dos semanas estamos volviendo a escuchar, pues, que mataron no sé cuántos soldados, no sé dónde. O sea, el video que seguramente ustedes vieron en redes sociales del soldado llorando en medio del combate en el Cauca. O los guerrilleros diciendo que mataron a 14 visitantes de las FARC en Pompaso, en Caquetá. Todas esas noticias que estamos volviendo a ver en los últimos meses. Otra de las razones para llegar a una solución dialogada al conflicto es sobre todo, pues, poner a las víctimas en el centro del acuerdo. Y eso no era una cuestión retórica, era una cuestión práctica que se empezó a implementar por lo menos en el último año y medio con lo que se llama la Justicia Especial para la Paz y con lo que se llama la Comisión de la Verdad. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y es entender también, bueno, el acuerdo partida de un principio fundamental y es que la justicia no es solo cárcel. La justicia, bueno, un sistema de justicia completo o un sistema de justicia transicional que busque cerrar un conflicto armado. Entiende la justicia más allá de meter a todo el mundo a la cárcel y la entiende también como un proceso de verdad y de reparación. La reparación, pues, no, la reparación no solo es material, la reparación también es simbólica y espiritual. Y eso nos puede parecer una niñedad, pero realmente la reparación simbólica implica, por ejemplo, que las víctimas entiendan por qué les pasó lo que les pasó, o que les expliquen exactamente quiénes fueron los responsables de lo que les pasó. Y eso, que eso muchas víctimas en este país no lo saben. Entendiendo otra cosa es que el perdón no es una obligación. O sea, si usted es víctima de un bar, de un grupo paramilitar o de la misma fuerza pública, pues usted tiene todo el derecho a odiar a sus victimarios, pero usted no, usted debería tener la posibilidad de superar ese odio y no buscar venganza. Porque, finalmente, otra de las razones por las que nos mantenemos en guerra en Colombia es por qué o dirigentes políticos promueven la venganza o diferentes bandos promueven la venganza, no solo en esta guerra, sino en las guerras de los últimos 200 años. Otra cosa importante, entender que en el centro del problema está la desigualdad en el campo. Y la desigualdad en el campo es desigualdad de propiedad de la tierra, desigualdad social, es desigualdad multidimensional. Otro principio importante, el de la participación política, pues por todo lo que ya les había mencionado. Otro principio importante, ¿cuál es? El de la reinserción en un marco de dignidad. ¿Y eso qué significa? Pues que usted no puede hacer como hicieron con los autodefensas, y es que después de que entregaron las armas, dejarlos ahí a la de Dios, sino que usted tiene que garantizar, pues que los que entregan las armas y se quieren reincorporar a la vida civil, pues no se vean obligados a volver a tomarlas. Y eso significa, pues que hay unos mínimos en cuanto a empleo, en cuanto a salud, en cuanto a educación, para que no se vean en la necesidad de volver a agarrar las armas. Ahora, es importante también explicar, y me disculpo por el fase con C, esta gráfica no es mía, hay tres fases en las que se organizó este proceso de paz. Una primera fase que fue, que termina en agosto del 2012, una fase exploratoria, en donde las varias gobiernos de Juan Manuel Santos se pusieron de acuerdo en cuanto a los principios básicos de la negociación. O sea, ¿cuáles iban a ser las reglas? ¿Qué es lo que? ¿Hasta dónde iban a llegar? ¿Quiénes iban a ser los garantes? Y demás. ¿Cuáles eran los puntos de negociación? Todo eso lo acordaron en una fase, pues que fue secreta, y que anunciaron en Noruega, en agosto del 2012. La segunda fase termina hace tres años, en el 2016, con la firma del Acuerdo del Teatro Colón, y fue la fase de diálogos que fue sobre todo en La Habana, en donde se dialogaron los seis puntos a los que habían llegado a consenso en la primera fase. Y en teoría estamos en la tercera fase. La tercera fase es la más larga, y está pensada para los próximos diez años. Seguramente pueden ser más, y es la fase donde se debe involucrar toda la ciudadanía, que es la fase de construcción de paz. Porque al final, cuando uno se pone a revisar los acuerdos punto por punto, se da cuenta que los puntos que tienen que ver únicamente y exclusivamente con beneficios a las FARC son muy pocos. La mayoría de los puntos tienen que ver sobre todo con los problemas estructurales que llevaron a que nos matáramos en este país. ¿Qué son cuáles? Que son la política de desarrollo agrario integral, que es una solución integral al problema de drogas ilícitas, un punto de participación política, también el punto de víctimas. Esos son los problemas que tanto la FAE como el gobierno de Juan Manuel Santos se dieron cuenta que eran necesarios resolver para evitar que se reciclara el conflicto en los próximos años. Y esto pues está suficientemente documentado. Cuando uno habla, por ejemplo, de la desigualdad en el campo colombiano, está hablando de lo que muestran ahí, de que 13% de los propietarios tienen el 77% de la tierra cultivada. Está hablando también de que en promedio en Colombia la gente gana 555 mil pesos al mes, que es menos de un salario mínimo. Está hablando también de que por lo menos el 48% de las personas en edad de trabajar están en la informalidad. Y por eso se explica que en promedio los colombianos ganen menos de un salario mínimo. Toda esta desigualdad lo que genera es violencia, porque pobreza siempre va a haber mientras estemos en la sociedad en la que estamos. Pero la desigualdad lo que genera es frustración, y lo que genera es gente que intenta resolver sus problemas de manera violenta. Por eso el punto bongo del acuerdo contempla la necesidad de hacer una reforma rural integral para poder reducir de manera radical las desigualdades del campo colombiano. Y entender esto también es entender que la tierra en Colombia se está usando muy mal. Por ejemplo, en términos ganaderos, la tierra que tiene vocación ganadera en este país son 15 millones de hectáreas, pero realmente los ganaderos de Colombia están usando 34 millones de hectáreas para ganado. Están usando el doble. Y eso ni siquiera es el problema, el problema es que la están usando muy mal. En esas 34 millones de hectáreas hay en promedio una vaca por hectárea, que es una cuestión muy ineficiente. Eso tiene que ver sobre todo con que el negocio de los ganaderos en Colombia nunca ha sido el ganado. El negocio de los ganaderos en Colombia siempre ha sido la acumulación de tierras, porque la acumulación de tierras siempre ha funcionado, bueno, siempre ha estado en función del poder político. Ejemplos hay muchos, pero les voy a mostrar tres. José Melita Forí, que es el que aparece en la foto, no solo es el esposo de la senadora María Fernanda Cabal, sino que también ha sido el presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia por lo menos en los últimos 15 años. O sea, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos. José Félix Lafori, y ustedes lo pueden buscar en el internet, ha dicho sin asco en medios de comunicación que su gremio ha proponido grupos paramilitares, ha patrocinado grupos paramilitares en Colombia. Él también hizo parte del comité programático de Andrés Felipe Arias, cuando él quería ser presidente y suceder a Álvaro Uribe Vélez. Pero lo más importante es que el señor es el esposo de la senadora, bueno, una de las cosas más importantes es que el señor es el esposo de la senadora María Fernanda Cabal, y ambos pues son fieles privistas, no porque sí, sino por los intereses que representa. María Fernanda Cabal también hace parte de una familia que tiene por lo menos tres ingenios, entre esos el ingenio Pichichí, en el suroccidente del país. La señora pues es parte de los tematenientes de ese 13% que tiene el 77% de la tierra cultivada. Y por eso también es una protagonista de la organización política de la que hace parte. María de Rosario Guerra, que es la que está bajo, tocándose el corazón, hace parte de los Guerra de toda la vida, que es una familia que siempre ha tenido el poder. Cuando digo siempre, es que su papá, su tío, su hermano, su primo, todos han sido o gobernadores o senadores o ambas cosas, o congresistas, y todos o están condenados por paramilitarismo, o están condenados por corrupción, o están condenados por las dos, o están inhabilitados precisamente por los crímenes que cometieron. La señora, pues hasta ahora no se le ha demostrado nada, pero pues la señora fue ministra de Comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez, fue directora de Conciencia de Álvaro Uribe Vélez, y hoy es senadora del Centro Democrático también. Y Paloma Valencia, pues, hoy, hoy dijo que en una entrevista en la W, dijo que, pues que Juan Guaidó, dijo algo así como, los gastropos no son paramilitares, y Juan Guaidó no se puede tomar cuenta como quien quiera, para los que han visto, los que mostraron las redes sociales hoy. Y Paloma Valencia es de los Valencia de toda la vida, que es una familia que siempre ha tenido el poder del Departamento del Cauca, y la señora es nieta, de un ex presidente, la señora también es nieta, uno de los jugadores de la Universidad de Los Ángeles, y los valencia siempre ha tenido el poder del Cauca precisamente por el poder económico que han concentrado. Estos son solo tres ejemplos, pero ellos no podrían seguir y seguir. De algo a medio de esos parámetros, pues, hace un par de ese 13% que consienta en el 77% de la tierra cultivadora en el país. Mientras tanto, el acuerdo contemplaba también algo que es necesario para reducir las desigualdades en Colombia, que es la Nación Nacional de Milán, que es la Nación de Proyectos 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 y demás. Y lo que quería hacer el gobierno en estos años es que termine vida a su región, que haya proyectos producidos, que haya electricidad, que termine productos, para, pues, prestar más que los municipios municipales, para que no tengan que ver sus obligados a cultivar las desigualdades en Colombia, sino que se pueda cultivar el impuesto, o lo que quiera cultivar. Y eso también estaba convencido, eso también está en el acuerdo, porque todavía no vuelve a ir a su crisis. También, en ese punto uno se habla de que es círculos de la productividad, y cuando uno habla de círculos de la productividad, ¿de qué se habla? No está hablando de abrir de esos círculos, sino que está hablando de que el Estado tiene que respaldar a los pequeños productores para que van a sacar adelante los productos productivos. Acceso a crédito, asistencia técnica y tecnológica, decisiones de proyectos y demás. Por otro lado, en ese mismo punto se habla de programas de desarrollo que puede ser un programa. ¿Por qué? Porque hemos tenido una concepción de desarrollo económico muy desde Bogotá, en donde el objetivo, porque no va a ir a tener los productos que hay que hacer. Y la idea es precisamente, bueno, la intención es voltear el principio y empezar a construir el desarrollo desde la diferencia entre habituales que hay en Colombia. Y ahí es mejor que nadie sabe que tenemos una cuantilidad que en Amazon. Y por lo tanto, hay que desarrollar el país, el medio, local y moderno que se va a hacer en Bogotá. Y ese es otro, pues, tiempo de hablar en el punto 1 del acuerdo. En el punto 2 se habla sobre todo de participación política. Pero no solo para los parques, sino que hay que entender lo que ha pasado, especialmente en Colombia, lo que le pasó a la Unión Patriótica, lo que le pasó a Galán, lo que le pasó a Rafael Uribe, lo que le pasó a Conexión de la Encanza, e intentará abrir el espectro y las posibilidades de participación. Algo que sí se cumplió fue que se legalizó la Alfa de la Comunicación Política. O sea, la Alfa hoy en día es un partido político legal, que tiene congresistas, pues, en función del Congreso. Pero faltan muchos otros puntos. Por ejemplo, la Corte de Participación Política, porque es que la va a reducir los costes de la participación política. Y al menos, en ese estado, en el centro de la Marquilista, se va a reducir la lista en el Consejo. Entonces, aquí no hay un líder de distribuir la lista, porque se les exigía un seguro de más de los otros ciudadanos de precios para poder distribuir la lista, y porque no todo el mundo, no todo el mundo, porque no todo el mundo, porque no hay un país de la política, poder sacar del municipio de los ciudadanos de precios, solo para que no se puedan participar. Por ejemplo, aquí ya se ha entrado la circunstancia de las personas También el acuerdo de participación contemplado abrigue el espectro en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque el problema para la democracia es que se lo van en dos posiciones, que es el más o menos latín. Digamos que para que exista una democracia más sana es necesario que haya más opciones dentro del espectro de los medios de comunicación del país. Y que sean opciones diversas, porque es una posición de saltado para que los ciudadanos se puedan informar mejor de los problemas de Colombia. Otro de los puntos que estaban contemplados, que están contemplados, en el mundo de participación política es romper el título entre política y armas, porque hasta la actualidad nos seguimos matando por un derecho político. Donde el TIP, desde que comienza la campaña, esta campaña de los profesionales, han asesinado el promedio a un candidato a la semana. Han asesinado también a más de 700 líderes sociales, y seguimos los enviados de nuestras experiencias de su violencia. El punto de vista del conflicto es la que se cumplió a cabalidad. O sea, las FARC se concentraron en lo que llaman los escenarios reales, y las FARC entregaron sus armas, y las FARC empezaron un proceso de recuperación a la vida civil. En el punto de solución al problema de bombas mismas, se parte de varios principios entre esas cuestiones que ya mencionamos. Como que no se resuelve el final, digamos, que siempre hay daño, se ha obligado y no se ha resuelto el problema, que no se va a resender, y los próximos 30 años, haciendo más de lo mismo. Entendiendo que, además de luchar contra lo que tienen organizado y el narcotráfico, es necesario entender el consumo con el problema de la vida pública. Porque, en realidad, hoy lo que se ha hecho es entender al narcotráfico como el crimen al más, y no atacando los problemas de hoy, pues en el poder diferente, es por ejemplo, desde la prevención, y desde la prevención en salud. En cuanto al punto 5 al acuerdo de víctimas, no es solo la gente, sino que son por lo menos tres instituciones que están tratando de lo mismo año. Una, es la condición para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la propia condición. Y esa condición lo que busca es escarbar en los responsables del conflicto en este país, entendiendo que otras cosas que nosotros quieran hablar. Por ejemplo, ¿quién es que financiaron el paramilitarismo? ¿Es el paramilitarismo que lo recomienda con el margen y el margen? O por ejemplo, ¿quién es el pueblo responsable de todos los países positivos? Porque, pues hasta ahora se han capturado los inocultores, pero ¿quién es el margen? Esa clase de verdad, pues el país todavía no conoce. Entendiendo que en este caso la condición de la verdad no tiene un carácter judicial, sino que, pues como la verdad hace parte de la necesidad de la reparación, pues si el país no entiende todo el espectro del problema, y se enfoca solamente en que los guerrilleros fueron los malos, pues nunca se va a poder cerrar el problema de verdad. Hay otra institución que se crea dentro del sistema de verdad, y que se refora a la unidad para la búsqueda de personas dadas o desaparecidas. Según el Centro Nacional de Unión Histórica, entre el 85 y el 2012, desaparecieron por lo menos el municipio de Colombia. Hay cuentas de organización de derechos humanos que hablan de por lo menos 60.000 desapariciones. Eso comparado, por ejemplo, con los habitadores de Colombia, o es igual o es mucho más la desaparición de los movimientos de Colombia. Y una desaparición para que me entiendan qué es. Usted es un líder social, digamos un líder estudiantil. Usted sale ese día a su casa de la universidad, y usted ese día no vuelve a su casa. ¿Qué es lo que hace su mamá? Pues su mamá primero va a llamar a todos sus amigos, a veces a todos sus amigos. Cuando se va a creer que no está con ninguno de sus amigos, pues va a ir a buscar a todos los hospitales. Cuando se va a creer que no está con ninguno de los hospitales, pues va a ir a buscar a las bolas. Cuando no le encuentre ninguna bolas, pues entonces ¿qué hace? Pues lo sigue buscando. Y el problema es que hay por lo menos 25.000 familias en Colombia que han salido de hoy y todavía no saben dónde están ustedes queridos. Entonces no solo es la tragedia de la persona que desaparece, sino la tragedia de toda la familia que no puede cerrar en ese capítulo, y que pues hasta que no lo cierre, él va a mantener ese dolor adentro. Que no se han hecho, bueno, se dice también que no se han hecho medidas de reparación de gran, pero eso pues tampoco es cierto. El problema sobre todo es que las medidas de perdón que se han hecho no han sido comunitarias y no han sido pediativas. Y eso en la mayoría de los casos han sido sobre todo la existencia de las víctimas. O sea, las víctimas, todas las que no han tenido, esos procesos de perdón que han dado sobre todo las manos, no han sido denunciadas, no han sido denunciadas, no han sido denunciadas. Por ejemplo, las fotos que les muestran acá, el de abajo es uno de los actos de perdón que han dado por los familiares de los representantes del país. O en el lado de allá, otro acto de perdón que se han hecho con víctimas de acción que también. Por otro lado, además de la Comisión de la Verdad, de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, está también la Judicia Especial para la Paz. Y la Judicia Especial para la Paz, entendiendo su carácter de especial, es la institución que en un principio contemplaba buscar de manera especial a todos los actores del conflicto para intentar sembrar este capítulo del conflicto, pero que con todos los cambios que han habido en los últimos tres años, se está enfocando sobre todo en los actores del conflicto. A pesar de eso, la Judicia Especial para la Paz, por ejemplo, ha también recibido a por lo menos mil novecientos cincuenta y ocho miembros de la fuerza pública que decidió someterse a la Judicia Especial para la Paz. ¿Y por qué? Pues porque el conflicto estaba concentrado en el acuerdo. Si usted ve a su soldado, un soldado que le define su compañía de positiva, o si se compromete a decir todo lo que sabe que la justicia es el lugar de la Paz, y eso le trae un cierto beneficio. Como la extracción, como ha ocurrido con los soldados responsables que tuvimos en los últimos años. Otra cosa que se dice es que la deuda entre las armas, entre las entre las personas. Lo primero que hay que entender es que en el proceso de entrega de armas no es participo directamente del gobierno, sino que es entregar las armas a la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas es una organización izquierda, ni mucho menos, sino que es una institución internacional. Y la Organización de Naciones Unidas certificó que entregaron armas cológenas que de 100 mil guerrilleros en el año de este año. De esos 13 mil guerrilleros, en progreso entregaron más de una arma por persona, 1,5 armas por persona más o menos. Y eso es mucho más de las armas entregadas de lo que se entregaron, por ejemplo, en procesos anteriores. Por ejemplo, el M-19 entregó 0,70 armas por persona. O el bloque que asistió en Udibara en el 2003 entregó 0,5 armas por persona. En cambio, las FARC entregó más de una arma por persona. ¿Qué se hizo con esas armas? Se van a construir tres monumentos. Hay uno que le existe a Campo Jotá, que es el que aparece en la foto, que se llama Fractentos. Hay uno que se va a construir en Nueva York en la sede de la ONU, y otro que se va a construir en Cuba por haber sido la sede de los diálogos. Y esto es muy importante. Se ha entregaron las armas más de 13 mil personas que se reincorporaron a la vida civil. De esas 13 mil personas, por lo menos 2 mil, 3 mil personas volvieron al bloque. Cuando se habla de las disidencias de las FARC, no se habla de las mismas FARC que tengo las armas hace tres años. Se habla realmente de por lo menos 23 grupos diferentes. Uno de esos grupos es el grupo de Iván Márquez y Jesús Santrich, el que hizo la lució hace dos semanas. Estos grupos tienen presencia en por lo menos 85 municipios de los 1.100 municipios que existen en Colombia. Estos grupos no son una organización vertical de carácter nacional, coordinada, en un caso de la dirección como lo tenían las FARC hace tres años. Eso significa que son 23 grupos que en muchos casos están en conflicto, que están peleando por el mismo territorio, por las mismas economías ilegales, y que si en el mejor de los casos son solo 1.800, si en el peor de los casos son 3.000, pues cada uno son más de 100 o 200 personas. En ese orden de ideas, lo más importante ahorita es que la sociedad de PEDA proteja a los 10.000 guerrilleros que se mantienen en la legalidad a pesar de todos los problemas de la implementación en los últimos años. En vez de enfocarse en dos o tres comandantes que volvieron al monte, habría que enfocarse en los 10.000 guerrilleros que se mantienen en la legalidad. ¿Y por qué? Porque es que la situación no ha sido la mejor de los últimos tres años. En los últimos tres años se han asesinado a por lo menos 700 líderes sociales. No es las mismas proporciones del genocidio de la Unión Patriótica en los 80, pero pues digamos que para los que ahí damos la bandera de la vida en este país, pues debería ser inaceptable hasta un asesinato de líderes sociales en Colombia. Pero digamos en tres años el asesinato de 700 líderes sociales no es lo suficientemente escandaloso como debería. Y en estos tres años también han asesinado por lo menos a 135 comandantes con patentes de las FARC. Así como por ejemplo asesinaron a Carlos Pizarro 30 días después de la firma del acuerdo del año 19. Cuando uno habla de líder social, ¿de qué está hablando? Pues de gente que asume su responsabilidad como ciudadano de Colombia y entiende diversos intereses. Pero en la mayoría de los casos estos que han asesinado en estos últimos años son defensores de derechos humanos, son defensores de comunidades rurales, son también reclamantes de tierras, son también reclamantes de verdad. En muchos casos también son líderes del proceso de sustitución del cultivo de su ilícito. Ahora, con todo esto que les he contado, digamos que lo que yo les quiero invitar es a no quedarnos con esta imagen, sino más bien a quedarnos con esta imagen de los que se mantienen en la legalidad a pesar de todos los problemas. O no a quedarnos, por ejemplo, con esta imagen, que es de los guerrilleros en los 90 armados, así como Álvaro Uribe, tipo en el Congreso de la República, que prefería a un guerrillero armado en el monstruo musical y moral en el Congreso. No quedarnos con esta imagen de los guerrilleros armados, sino quedarnos con esta imagen de los guerrilleros graduándose del colegio, graduándose de la universidad. Quedarnos con la imagen de los guerrilleros adelantando procesos de proyectos productivos en todo el país y adelantándolos a pesar de los problemas y en la falta de voluntad política del gobierno actual. Por ejemplo, hay un proyecto productivo que ustedes tienen aquí nomás, en los bares de Chapinero y Teuzaquillo. Hay varios grupos de guerrilleros que sacaron esta cerveza empresarial hace unos meses, que se llama La Roja, y que están comercializando sobre todo los bares de Chapinero y Teuzaquillo. Hay otros que están comercializando café orgánico, hay otros que están comercializando productos campesinos. Entonces hay diversos proyectos productivos que se están adelantando y esa es una de las muchas formas de proteger a esas 100 personas que se mantienen en la legalidad. Y pues con eso cerraría lo que les quería decir. No sé si tienen alguna duda. con el proceso de parte de los paramilitares. Digamos que lo más importante es, por lo menos para mí, es entender que la mayoría de los paramilitares volvieron a rearmarse. O sea, las bandas criminales de las que se hablan hoy, son que la mayoría de los casos los mismos es paramilitares de las autodefensas que no lograron reincertarse a la guerra civil. La ley de justicia y paz contemplaba, por ejemplo, penas de ocho años de cárcel. Independientemente si usted era responsable de una, dos, tres, cinco masacres, usted recibía máximo ocho años de cárcel. Digamos que eso es lo que explica que las penas de la justicia especial para la paz hoy en día sean pues mínimas. Porque el Estado colombiano está obligado a darle los mismos beneficios a, bueno, a no dar menos beneficios a los que ha dado antes. O sea, los que hoy se quejan de que en términos penales se le están dando muchos beneficios a los guerrilleros, pues son los mismos que decidieron que a los paramilitares se le dieran en máximo ocho años de cárcel en la ley de justicia y paz. Muchos de esos comandantes de paramilitarismo pues ya salieron de la cárcel, ya cumplieron con sus ocho años de cárcel, pero no contaron toda la verdad, porque la ley de justicia y paz no era una exigencia de contar toda la verdad. O sea, eran versiones libres, entonces usted decía lo que quería y usted nunca se confrontaba con sus víctimas. Las víctimas en muchos casos estaban pues en otros salones escuchando lo que el comandante quería o no quería decir y en muchos casos eso significó también revictimización. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que ocurrió fue que los comandantes paramilitares convictificaron sus masacres diciendo no, no, es que los de ese pueblo todos eran guerrilleros y no sé qué. Entonces, lo que ocurrió sobre todo fue que fue que fue un proceso fallido porque la mayoría de esa gente como digo pues volvió a dirigir y se reincorporó lo que llaman neoparamilitarismo. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. 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 eso que van a hacer a final de año, seguramente se van a cambiar el nombre. Y pues sí, eso está bien, eso es como lo que deben hacer, pero al final, yo no veo eso como un problema, eso es para mí un problema de forma, no de fondo, por todo lo que le comenté, para mí la preocupación principal sería evitar que todos estos guerrilleros vuelvan a la ilegalidad, y es muy complicado cuando todo este rechazo a reincorporarlos y a que se incorporen en la sociedad y que los traten como iguales. Lo que es cierto también es que nos partemos un montón de problemas internos, como organización también, o sea, peleas, discusiones, que digamos no supieron tramitar internamente. Entonces, Iván Márquez es como el representante del ala de ese partido, que nunca estuvo de acuerdo con la manera como se implementó el acuerdo, que exigieron muchísimo más de lo que finalmente se acordó en La Habana, pero finalmente pues se sometieron a lo que se acordó, y pues la pelea continuó y continuó también en el primer congreso de legalización de las FARC, fue el acuerdo que les mostré en una de las diapositivas, y esa pelea continuó y pues las FARC es responsable sobre todo en el hecho de que no mantuvieron su unidad como organización política. Pero, digamos, y esto es algo que yo también quiero como dejar claro acá, a pesar de que uno entiende las razones que da Iván Márquez, bueno, entender las razones de algo no significa justificar, más o menos. Entonces, por eso yo empecé la presentación también con esa foto de Iván Márquez como congresista en los ochenta, porque es que Iván Márquez puede tener razones para hacer lo que hizo, pero pues no son buenas razones. O sea, lo que hizo el señor al final fue traicionar sobre todo a los diez mil guerrilleros que pues se mantienen en la civilidad. Y yo insisto en ese tema, digamos, el punto ahorita es evitar que esas diez mil personas vuelvan a la ilegalidad. Y eso solo se puede lograr pues si la sociedad también asume su responsabilidad. ¿Por qué? Pues el gobierno no tiene la voluntad. Si el gobierno no tiene la voluntad de evitar que esos guerrilleros vuelvan a la ilegalidad por diversas razones. No sé si le respondí su pregunta. Yo puedo decir más o menos por los puntos de su discurso que pues de cierta manera se podría decir que Jesús Santrichi se limpió de alguna manera. ¿Qué opina usted de ese pensamiento popular que ronda sobre la conspiración de pronto de la DEA o las organizaciones norteamericanas en un montaje para favorecer a las FARC? Yo hasta el día del video creía que Jesús Santrichi estaba muerto. A mí me parecía que lo más lógico era que al hombre lo habían matado y pues que por eso había desaparecido. Pero, pues, equivoqué. Digamos, lo que está diciendo Jesús Santrichi con sus acciones es que pues no confía, no confiaba en que iba a mantenerse en libertad, más o menos. ¿Sí? Y yo creo que es una equivocación. O sea, en términos generales, al señor, a pesar de todos los problemas y a pesar del fiscal Néstor Humberto Martínez, pues se le dieron las garantías que se le deben dar a cualquier ciudadano en un estado de derecho. ¿Sí? Nosotros tenemos un problema como sociedad y es que juzgamos cuando no somos jueces. Entonces, alguien comete un crimen, o bueno, los medios dicen que se comete un crimen y pues esa persona ya tiene que estar en la cárcel. Digamos, las garantías en un estado de derechos que se han juzgado y que pues se demuestre, bueno, que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Y en el caso de Jesús Santrichi pues le garantizaron, pues lo que le deberían garantizar a cualquiera. Y como no le demostraron su culpabilidad porque las pruebas nunca llegaron, pues el tipo lo liberaron. Y después, ¿por qué no tenían que juzgar la Corte Suprema? Pues porque él era congresista, precisamente por el acuerdo. Y esa es la realidad de este país. Así como Álvaro Uribe también va a comparecer ante la Corte Suprema en estos días. Entonces, pues para mí las acciones de Jesús Santrichi lo que dicen es que el hombre o es culpable de que es una posibilidad o dudaba de que lo iban a mantener, de que iba a mantener su libertad. O sea, en algún momento iban a llegar los agentes gringos y se lo iban a llevar, más o menos. Esas son las dos opciones para mí. El problema es que yo no tengo la información para decir que es o una cosa o la otra. Yo creo que hay esas dos posibilidades, más bien. ¿Ya que podríamos deducir que este gobierno no tiene una intención de mantener los acuerdos? No. Pues no. Se eligió bajo la promesa de que él iba a centrizar los acuerdos. Y pues no ha intentado. Y digamos, hay cosas que ha logrado retroceder y otras que le ha quedado un poco más complicado. Porque también, pues el gobierno no es tan mayor, no tiene mayorías absolutas en el Congreso. Y hay sectores dentro de la élite de este país que le interesa implementar los acuerdos por diversas razones. Entonces no ha logrado hacer trizas los acuerdos en su totalidad. Pero personalmente, y esto sí es una opinión, lo que uno ve es más bien que lo que sí le está jugando el gobierno es a ganar más poder en estas elecciones regionales. Y en vista de ganar más poder en el Congreso más adelante, en los próximos años, y así poder modificar de verdad, pues, lo que significó reformar la Constitución para lograr estos acuerdos. ¿Alguna otra, señora? Porque realmente no fue un acuerdo. O sea, lo que hizo el M-19, lo que hizo el EPL, lo que hizo el Quintilame, fue entregar las armas por corubias en la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, pero realmente, más allá de eso, no se garantizó. Bueno, yo creo que sí funcionó. El problema es que, pues, eso fue un costo grande para esas organizaciones. Por ejemplo, el M-19 también los empezaron a matar a todos desde el momento en que les entregaron las armas. El EPL también. De hecho, el EPL no todos entregaron las armas. El EPL tenía un frente armado en el Catatumbo, que sobrevivió por lo menos hasta hace unos 2, 3 años, que era una disidencia del EPL. Entonces, digamos, funcionó sobre todo por lo que significó la Constitución de 1991. O sea, si uno revisa lo que era la Constitución de 1886 frente a la Constitución de 1991, pues algo tan básico como que ya no éramos un Estado católico, sino que éramos un Estado laico, pues es un avance fundamental. Pero, pues no fue un acuerdo en el sentido de resolver los problemas que originaron este conflicto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Qué es lo que se dice? Sí. Eso es lo que se dice, ¿no? Que ellos nunca se movilizaron, que no entregaron todas las armas, que era como un plan B que tenían. pero por eso es importante entender esta parte las FARC que entregó las armas hace tres años era una sola organización de carácter nacional que tenía una sola dirección a la que respondía toda la organización o sea, 13 mil guerrilleros y que tenían presencia en casi todo el país cuando uno habla de las disidencias habla de 23 grupos diferentes que solo están en 85 municipios uno de los comandantes es Gentil Duarte el otro es este señor Mordisco hay diferentes personajes por ejemplo, Gentil Duarte fue uno que nunca se quiso desmovilizar así como ocurrió con el EPL en los 90 que prefirió mantenerse en la economía ilegal antes que en la desmovilización y pues eso está contemplado en cualquier acuerdo pero lo que no es verdad es que pues están todos organizados, se coordinan y que era como en plan B de las FARC por si no les funcionaba el acuerdo porque si fuera así digamos pues ya se debieron haber ido todos a contra también, es la cuestión porque pues uno, por lo menos aquí en la universidad no puede partir de supuestos como de que sugieren que eso pasa entonces hay que creer, pues lo que dice la evidencia es que no es así que no es la retaguardia que las FARC sobre todo porque las mismas FARC, o sea el partido pues está en función de defender lo acordado y de presionar al gobierno para que simplemente lo acordado entendiendo lo que yo les mostré ahorita y es que la mayoría del acuerdo no tiene que ver con beneficios para las FARC sino con beneficios para los campesinos para resolver las desigualdades del campo y la ciudad Bueno, muchísimas gracias por la espera y por escuchar nuestra filial ¡Gracias!